Cuando quieras Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? Yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Como estáis viendo tenemos aquí a un engendro del mal, eh... Xavi el del vídeo, ¿qué haces por aquí? Bueno, pues iba a grabar un vídeo contigo ¿Lo quieres grabar tú solo en mi voz? Sí, sí, sí Hombre, ya te puedo decir. Bueno, pues ya sabéis quién es Se queda con el canal de Gambia, así que Ha sido un placer, hasta luego, chavales Bueno, vamos a jugar una... Bueno, ahora vamos a hacer un footdraft, vamos a gastarle 15.000 moneditas, hacemos el footdraft y nos vamos, eh... Y así otra vez se gasta otras 15.000. ¿Me explico o qué? Bueno, pues vamos a hacer un footdraft un footdraft challenge y me propongo el reto de conseguir un 190 y si no lo consigo tendré que subir una foto a mi Instagram, Gambia10 y Crédate, que lo tenéis siempre en la descripción una foto muy lamentable. Si consigo el 190, la subirá Xavi el del Brigote Grande, su Instagram en la descripción Que la foto es aún más lamentable. Así que bueno, dime ¿Qué? No, me iba a decir, comenzamos, pero da igual Así que comenzamos Como Handicap vamos a tener que Xavi, el del Brigote Grande va a poder decirnos qué jugador escogemos Bueno, lo vais a ver, ahora lo veréis porque esto ya no me se explicaba A ver, di, ¿qué? Como tres, como Dines ¿Lo quieres gastar ya con el Capitán? No, el Capitán no. No, el Capitán escojo yo Capitán Tocho, por favor Vale, Modric Modric, Totti, Totti, Toch, Toch o James, yo creo que es mejor James, ¿no? Suárez Yo creo que es mejor James, porque Modric, uff Yo cogería a James James, va James, quieres coger Me lo vas a ir diciendo tú cuando tú quieras, ¿vale? Yo voy abriendo y tú me dices, vale Dalas de la centro Vale, Griezmann Hay mejores cartas de Griezmann, pero bueno Ahí gasto mi mi comodín ¿A qué número? Al dos Vale, bueno Di María, el segundo mejor que se podía coger Di María, ¿quieres? Ahí también Vale Te quedará uno solo, ¿eh? Sí, sí, sí Vale No lo has visto, ¿no? El cinco Vámonos Cristiano No puede ser Totti No puede ser Hostia, chaval, casi me caigo, ¿eh? Tapándote Vale, de momento está bastante bien que os vuelva el full draft Solo te queda uno, ¿eh? Ya lo sé Vale, yo abro todo entonces ya de momento, ¿no? Sí Perfecto Vamos a por el 190 Vamos a por el 190 Veña Toch No Ah, eso me gusta más ¿Te gusta más? Sí ¿Barragán? ¿Vale? No, no es Barragán Vamos, va bien Va bien Yo el 190 no lo veo ¿No? ¿No lo ves? Yo lo veo, yo lo veo ¡BAM! Qué buena Tienes mucha suerte de Gambia A ver si hay platas Da igual Lo mismo es Eh Eh Hostia, chaval Qué retraso Hostia, qué tramposo Vale, vale O sea, Bail no cuenta Bail no cuenta Lo pondré al final y ya está Ah, bueno, da igual Qué liada, chaval No me hagas otra oportunidad Ah, claro, es que me he quedado Hostia, de ti, María Me he quedado Qué ha pasado, se ha repetido Lo cojo ahora, ¿no? Vale O sea, sí Incluso es algo perdiendo y todo, ¿sabes? Vale Madre mía ¿Quieres gastar? Dime, dime en cuál quieres gastar En esta En esta, sí Esa la gasto Hostia, joder Y no lo has dicho Jajaja Vale, tranquilo, tranquilo Menudo face estamos haciendo Jajaja Ahora, te quedan dos Te quedan dos Vale ¿Cuál quieres gastar? Y di número La izquierda, la izquierda Número El número Tengo muy mala suerte Tres Tres Número tres Bien, bien Vamos No he sido todo tibio Número tres Perfecto ¿Cuál más quieres gastar? Ehm... En la de al lado de Alexis Sánchez también Sí ¿El número? El cuatro Joder, tío No, ya está, ya está Vale, ahora ya Todo para mí Vale, todo para mí Perfecto Paul Paul Todo para... Vale, perfecto O sea, a mí me da igual ¿Sabes? O sea, a mí me da igual Todo para mí Perfecto Bien Vale, vale 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 O sea, una puta mierda Vamos bien, eh Vale, eh Voy a ver... Voy a intentar ordenar esto Y a ver qué sale Madre m... No se puede, no se puede, tío Que... Nos hemos quedado... O sea, bastante O sea, bastante Que asco, tío Pfff... 171 No está mal, eh Sí, sí, sí Soy lamentable haciendo full graph, tío O sea, no... No sirvo, no sirvo para esto Para eso tener que subir la superfoto No pasa nada Bueno, pues el sábado veréis Un nuevo vídeo con Xavi El del vídeo de grande en el canal Y... Foto... Lamentable en mi Instagram Que bueno... La veréis, la veréis Así que bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un full graph Que muchos me lo pedíais por los comentarios Y bueno, aquí... Ya tenéis aquí el full graph Si queréis más full graph Dejar vuestro like Manita arriba ¿Sí o no? Sí Manita arriba Manita arriba Manita arriba Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! De hecho yo también Pero yo te da permiso ¡Adiós! 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 ¡Adiós!